Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Bueno, este es el primer video que grabo después de entrar a la universidad Entré el 4 de abril, pero tengo videos pregrabados Todos los videos que ustedes vieron este mes son pregrabados Así que no he podido expresarme por aquí cómo me siento con la universidad Y es horrible, espantoso, me siento espantosamente horrible Te quita las ganas de vivir y llevo 3 semanas, amigos, 3 semanas Y una de esas fue Semana Santa Y ya no puedo con mi vida, ya no puedo con mi existencia Me criticaron hasta el alma No me he sentido tan miserable como ahorita ¿No saben qué? Sí, una vez Al final de All the Young Ducks, yo lloré horriblemente Y cada vez que releo All the Young Ducks, lloro Así que puede ser que esa vez me haya sentido más miserable Pero es como un miserable bonito porque yo estaba leyendo Y me gusta que los libros me hagan llorar Pero este miserable que estoy sintiendo en este momento Es como, te chupa el alma Te chupa las ganas de vivir O sea, en serio, como que ya no quiero hacer nada No leo, no vivo Me estreso O sea, miren Estoy grabando este video a las 1 y media de la mañana Porque tenía 1500 tareas Y no había hecho ninguna También esa es mi culpa Estoy estresada Simplemente eso Y aquí me estoy desahogando Este es el primer video donde estoy consciente En el video de que ahora mis compañeros de la universidad me están viendo Son las 1 de la mañana No me voy a maquillar No me voy a bañar No me voy a lavar los dientes Y no me voy a cambiar de ropa Para hacer un video, ¿ok? Así que acéptenme como soy Y bueno, ya después de esta preintroducción súper larga Vengo con la introducción del video normalmente Que es de qué trata el video Bueno, hoy es el wrap up El wrap up de marzo En marzo leí 6 libros 1 novela gráfica Y 5 libros largos No fue el mejor mes del mundo Siento que fueron muchas 13 estrellas Pero bueno Ahí van a ver mis reseñas Y ya sin más que decir Vamos con el video Si hay algo más que decir Reorganicé mi librero Porque tenía crisis Y ya El primer libro que leí Que en realidad fue Terminé Nada más me leí como unas 400 páginas En el mes Lo demás me lo leí en febrero Y fue El temor de un hombre sabio Por Patrick Protus Que este es el segundo libro De Asesino de Reyes Que es una trilogía Que no está terminada Porque el señor Patrick Protus No sé Está escribiendo la Biblia Yo sí creo Que el tercer libro De esta trilogía Va a ser más largo Que la Biblia Y seguramente Con páginas más finas Porque miren esto Papel higiénico Tú lo mojas Se te deshace el libro así El libro me encantó Lo adoré Lo escuché por audiolibro Y algunas partes Sí lo leía Tengo un blog leyéndolo Está por aquí Es de la portada Y la descripción Va a estar el video También está en la lista De reproducción De los blogs Por si quieren ir a verlo Este libro Lo escogí por audiolibro Porque tiene 1196 páginas Y bueno Es una fantasía Súper, súper, súper Mega pesada Que tú dices Épico, épico, épico Así Nivellis De George R.R. Martin De J.R.R. Tolkien Y esa gente Este libro Es sobre Fult Que tiene una posada En un pueblito muy lejano En esta posada solamente vive él Y Bast Que es como su aprendiz No está normal con Quote Hasta que llega una persona Diciendo que sabe quién es él Y que quiere escribir su historia Quote lo rechaza Pero Bast Termina convenciéndolo Para que relate su historia Ahí nos damos cuenta Que Quote No es Quote Sino que es Quoth Que aunque se pronuncie Bastante parecido Son muy diferentes Quote es K-O-T-E Y Quote es K-V-O-T-H-E Así que ahí es cuando El protagonista Nos empieza a contar su historia En el primer libro Nos cuentan Desde que nació Hasta como los 15 años Y en este Hasta como los 17 Por ahí Nunca se deja muy claro La edad de Quote Todo lo que nosotros sabemos Sobre Quote Es que es buscado por el rey Que él provocó una guerra Y que por alguna razón Le dicen El asesino de reyes Que yo estoy en el segundo libro Y aún no se sabe Por qué le llaman Asesino de reyes Supongo que es porque Mata un rey Pero bueno No lo sabemos todavía A mí me parece espectacular La manera que tiene Este autor De narrar la historia Porque obviamente Está narrado de tercera persona Como en la de los libros de fantasía Pero Toma más sentido Cuando tú sabes Que el protagonista Te está contando su historia Así que a mí me parece Una manera muy linda De entrarse de historia Por medio de audiolibro Porque Quote Le está contando a Bast Y a cronista Su historia Entonces tú sientes Como que tú estás ahí con él Como que tú estás sentada Con estas dos personas Escuchando la historia De Quote Y las tratadas que hacía Porque ese hombre de Seguramente era Gryffindor El primer libro Yo no lo disfruté tanto Como este Es que lo disfruté Mil veces más Y creo que fue por eso Por la dinámica De escucharlo Y no leerlo Por eso es una dinámica Muy linda El sistema de magia Es magnífico Y es algo Totalmente Estupendo Es como loco O sea ¿Qué se le ocurre esto? ¿Cómo está pensado El protagonista? Es que no entiendo Cómo alguien Pueda ser un personaje Que se sienta tan real Y es como Es una persona ¿Entienden? Ustedes saben La evolución Que tuvo este hombre En 1200 páginas Pues estupendo A mí me encanta Quote Es que como su manera De pensar Él es muy humilde Porque él fue criado En una familia Muy humilde Me encanta Cómo habla Me encanta Cómo se expresa Me encanta Sus valores De hecho Es como Yo estoy enamorada De quote Es que en serio Es magnífico Este hombre Es como que alguien Es que este hombre No está aquí En este momento Porque es demasiado Perfecto para que Para estar aquí Para existir Es demasiado perfecto Para existir Es demasiado listo Demasiado sarcástico Busca demasiados problemas Y yo estoy siempre Sos segura De que este hombre Es un Weasley Pero segurísima Este es el trillizo De los remelos Weasley Este es el tercero Este es el que se les perdió Porque es maravilloso Yo entiendo Cómo una persona Se puede meter en tantos problemas Y al mismo tiempo Tener tanta suerte Es como que no entiendo Cómo es que Él ofende tantas personas Diciendo Ah Pero después se escapa De eso Es que tiene carisma Es carisma lo que tiene Es un hombre Que él sabe Que puede tener Todo lo que quiera Pero no lo hace ¿Por qué? Porque él es magnífico Porque él es perfecto Porque él es un amor Los personajes aquí Son magníficos Algunos me caen Muy, muy mal Como Dena O Dina Como quieran decirle Pero creo que tiene Un background Un pasado Muy bueno Y creo que no se ha explorado Suficiente su historia Pero aquí en este libro Ya se empiezan Para hacer más con ella Aunque en el libro también Pero la verdad Es que de todos modos Me cae mal Pero entiendo Por las cosas que ya pasó Y todo eso Hay gente Yo creo que es mejor Escucharlo Porque no es un libro Que tiene full fantasía O sea Si es full fantasía Pero como les digo No es como Batallas Ay matadera No sé qué No Ni plot twist Ni nada de esas cosas Es como una persona Contándote su historia Y tú tienes la suerte De escuchar la historia De alguien Que vive en un mundo De fantasía Y que pasa muchos problemas Es eso No es como que en sí La trama sea súper interesante Y los giros de tuercas Y las cosas que pasan Y todo eso No Es como que Es simplemente Lo buen narrador Que es Quoth Hace al libro Y palante No me acuerdo Muy bien Del orden Creo que es Una novela gráfica Que se llama Doctors are out Que es Preciosa Pero preciosa Ah Se voy a decir A este libro Le di 4.7 estrellas Porque aunque fue muy bueno De todo modo Me faltó algo Para que cerrara Completamente la historia Yo creo que fue algo Que me hiciera llorar Porque si no hace llorar Es que no sirve Muchas gracias Y sigo con Doctors are out Esta es una novela gráfica Que está en webtoon Es una novela gráfica Donde un veterinario Pone bueno Una veterinaria Al lado de un consultorio médico Se da la casualidad De que estas dos clínicas Se llaman casi igual Uno se llama Guedera Y el otro se llama Guevara Entonces como que Las personas que llenen animales Van a la clínica médica Que es Guevara Y le dicen como Ay mi perrito no se que Ajá Entonces el doctor Guevara Se pone bravo Y va a enfrentar Al veterinario Le dice Mira papi Como se te ocurre a ti Poner una clínica veterinaria Al lado de una clínica médica Que se llame casi igual Es que yo estas loco Es que no piensas Que se formó el pego Se forma una guerra De doctores Y obviamente En algún punto Esto se convierte En algo más Porque si no No estaría leyéndolo Y es una novela gráfica Que tu comienzas diciendo Pa ver Ya cómanse toda la boca Bésense Tengan cinco hijos Aunque sea biológicamente Imposible Pero después Pero después es como Que te enfocas En otras cosas Comienzas con el Fangirleo Y después poco a poco Va tocando temas Hermosos Como el Daddy issues Que es hermoso Problemas psicológicos Rupturas Codependencias Abuso físico Abuso psicológico Y cómo afecta esto A las personas Amigos Trata un tema Un poquito Político De Filipinas Porque Este autor O autora No tengo ni la menor idea Es de Filipinas Así que bueno Trata temas Que son políticamente De allá Yo no sabía Estos temas Es muy bonito Que me enteré De temas De otros países Que además Me había interesado Porque soy una inculta Asquerosa Por medio de una novela Gráfica Así que lean cosas Que no solamente Sean de sus países Me gusta el Fangirleo Que tiene Pero también me gustan Los temas serios Que toca Y lo toca de manera Muy buena Que tú dices Ay que lindo Es como que te estresan No Me recuerda mucho A Hear the whole time Que lo leí El mes pasado Me recuerda mucho A eso Porque también es una pareja De esos hombres Y toca temas muy buenos Pero sin estresar Ni agobiar A la persona Que está leyendo Todavía se está publicando Pero el primer tomo Le puse Cuatro estrellas Fue una maravilla Me lo leí Súper rápido Tiene como 80 capítulos El primer tomo Y lo mejor De todo esto Es que es Slowborn Y yo Oh my god Así que aquí estamos Siendo felices El siguiente libro Es Prodigy Por Mary Lou Que es el segundo libro De The Legend Que es una trilogía Distópica En este mundo Vemos a June Que es una prodigio Ella sacó El mayor puntaje En la prueba Que en este mundo Hacen una prueba Cada persona Para ver si son brutos O son inteligentes Y para ver En qué grado Van a estar O sea Como si Van a trabajar Arriba O abajo Y por otro lado Está Day Que es un fugitivo De la república Que es el país Donde vive esta gente Él falló Él falló la prueba Así que lo trataron De matar Pero no pudieron Él es un fugitivo Porque significa Bueno Los errores De la república Como siempre En la distopía Que es una de las cosas Que más me gustó Él no es Wow Mato gente No Él es como Escribe en las paredes Que la república Es una mierda Y cosas así Son esas cosas Que tú puedes Levantar una rebelión Por alguna u otra razón June termina Por querer Atrapar a Day Por venganza Este es el segundo libro El primer libro No me gustó casi nada Le puse 3.1 estrellas Porque al final Estuvo un poquito mejorcito Y porque unos personajes Tuvieron química Y otros no Este libro estuvo mejor Me causó un poco de crisis Porque me leí la última página Porque soy tonta Entonces me dije Oh por Dios Ese final asqueroso Entonces me atrasé Después el final No estuvo tan mal Cuando tienes contexto Te das cuenta De las cosas Amigo No hagan eso No se leen la última página Porque no tienen contexto Y si crean ustedes Aquí Una historia Que no tiene nada Que ver con la realidad Este libro Puse 3.6 estrellas Porque tiene mejor ritmo Sigue con este problema De la comunicación Que nunca habla esta gente Esta gente besase O matase Entonces me estresa Sigo con esto Del Insta Love Pero siento que aquí Ya tiene un poquito Más de evolución Y un poco más de problema Como el background De todos estos personajes Y por qué Se sientan atraídos Y eso me gusta Porque ya Ya se hizo el Insta Love Ok Fue el primer libro Ya no se puede Volver atrás Ya está publicado Así que tiene que salir Con la historia Y siento que la autora Si lo rescató un poco Así que el romance Le puso un poquito más de problemas Un poquito más de desarrollo Así que siento que está bastante bien Y la trama está mejorcita Que en el primer libro También el final Está mejor que el primer libro Pero aún así Siento que le faltaba Es un libro Muy fácil de leer Muy rápido de leer Igual que leyes 300 páginas Cortito Fácil Pero leyes en un día Así que es una trilogía Que si te gusta Mary Lou Te la deberías leer Solamente para decir Leí la trilogía Pero no te va a gustar tanto Porque si leíste Cosas anteriores de Mary Lou Vas a decir Mmm ¿Qué es esto? ¿Ok? Porque son de los primeros libros de ella Una cosa que sí no me gustó Y es que la autora Busca como enfocarse En estas dos cosas Como el romance y la guerra Y siento que En ningún momento Como que se mezclan bien En ningún momento Encuentra ese click De aquí hay un balance ¿Verdad? No Es como que O se enfocan mucho en la guerra O se enfocan mucho en el romance O en algunas partes No se enfocan en ninguno de los dos Como que no sabe repartir la atención Y se sintió un poco raro Pero es que siento que Todo el problema de esta gente Es que no se comunica Y eso me estresa Porque la boca tapa hablar El siguiente libro es Tell me how you really feel Por Amina Mae Safi ¿Cómo yo te escribiría A este libro? Problemático Complejo Sin ninguna razón Le puse 3.1 estrellas A este libro Y le tengo muchos post-its ¿Eh? Porque es que miren Hay dos aquí ¿Ok? Si yo le pongo 3 estrellas A un libro 3 cerradas Es porque no me hizo sentir nada O tiene muchos problemas O también tiene muchas ventajas ¿Entiendes? O como que Esta es la segunda opción Tiene cosas muy buenas Y tiene cosas muy malas Pero las cosas malas Como que te asustan Y no me acuerdo el nombre De esta gente Rachel y Sana Sana le invita a Rachel A salir un día Y Rachel piensa Que estoy relajo Y que solamente lo hace Para reírse de ella Así que la insulta Después llega al punto Donde Rachel tiene un problema Con su proyecto de cine Porque ella quiere ser Directora de cine Así que por alguna Y otra razón Sana tiene que estar En esta película Sana ayuda a Rachel Y todo esto Y se forma un romance ¿Ok? Y miren aquí Dice Queer hate to love A story you need in your life O sea Lesdianas Con odio Hacia la otra persona Que en realidad son ganas Lo cual es hermoso Para todas las personas Del mundo Y tú dices Me va a gustar A corto Tiene 300 páginas Te lo vas a leer En un día Todo cool Siento que trata Como de una lección Que no da el libro ¿Entiendes? Trata como de hablar Temas políticos Y el libro No da No da Es que Es que La crítica social Y todo Se sintió Tan Maldito gallo Se sintió tan Pesado Y tan Fuera de orden Es como que No tenía nada Que ver aquí No tenía Por qué Estar ahí No es como Los otros libros Maldito gallo por dos Que en here the whole time In doctors are out Es que Ahí tenía Un por qué Aquí no Aquí es como Quiero hablar de este tema No me da paso Mi trama No tiene nada que ver con esto Pero sabes que Quiero meterlo Así que te lo meto Porque te lo meto Eso sonó muy feo Pero sí Fue así como que No los encajaron Aunque no tenía nada que ver Vamos a decir Que eso está bien Que no importa Que haya sido Como forzado el tema Ok Pero la toxicidad Con la que manejan El tema de la familia Y las cosas Que deberías hacer por ellas Porque es tu familia Me parece Horrible Es que No puedo decir Bien bien ¿Por qué me molesta? Porque sería spoiler Pero es horrible Porque son tóxicos Y Rachel Rachel tiene un poquito Más de sazón Rachel tiene un poquito Más de Vamos a ver Tengo un trasfondo Y soy así Porque ajá Y siento que Su historia quedó Un poquito mejor Pero simplemente La de Sana No tiene justificación Siento que No tiene nada Es como que Trataron de darle Muchas vueltas A su cosa Y nunca sacaron Una conclusión racional O una conclusión Que a mí Me cerrara Nunca le dieron Un cierre Directamente a Sana Final Cliché Asqueroso De Haskell Musical Hetero Que le dieron A este libro Fue horrible Tú vas a ver Una serie adolescente De los 2000 Donde no hay Ni un solo Personaje queer No hay ni un solo Personaje que Sea LGBTIQ Más Nada Ok Y todos Tienen este final Asqueroso O sea Me vas a decir Que tú vas a poner Un cliché No Un cliché No El cliché Hétero de la vida En un libro queer Donde dice Hate to love Man No Y ustedes dicen Tú nada más estás diciendo Cosas malas del libro Pero espérense Déjenme que llegue a las buenas El libro Fue frangirleable Por 30 páginas Entonces por eso Estas 30 páginas Salvaron Al libro Es como Que era lindo Era pesado Sacaba cosas De la nada No es Ileíble Ok No es como Que tú te quieras Arrancar los ojos No Pero no es bueno Y tiene muchos problemas Y siento que justifica Mucho el abuso Familiar Pero sí Es mi opinión Verdad El siguiente libro Es Royals Por Rachel Hopkins Que es el primer libro De la biología De No tengo la verdad No tengo la idea De cómo se llama Esta fiucia Royals Supongo que es Yo leí este libro Y lo compré Ya saben para qué Para releerme Her Royal Highness Que está aquí Precioso y hermoso libro Y esto Nos cuenta la historia De Daisy Es la hermana De Elianor Que Elianor Se va a casar Con el príncipe De Escocia La vida de Daisy Está todo bastante bien Hasta que un día Ella está en su trabajo En un supermercado Porque Elianor Está en Escocia Y Casey Está en Estados Unidos Ella está ahí normal Y su novio Llega ahí Y le hace un problema Ella termina ahí Con él Y cuando ella llega A su casa Se da cuenta De que su novio Bueno Su ex novio Publicó en una página Que ella había terminado Con él Porque ella quería Tener a un príncipe De novio O sea Al hermano De El prometido De Elianor Y se formó Un problema Así que Daisy Se tuvo que ir Antes de la boda Para Escocia Para que la entrenaran Para que ya saben Supiera cómo comportarse En la realeza Es muy de estas películas Que ves en navidad Porque no tienes nada Que hacer El libro tiene 200 páginas 290 y algo Creo Es Slowbon Pero la verdad Yo creo que es Un romance normal Porque para ver Tiene 200 páginas Entonces como Si fuera del tamaño De un libro normal De un libro promedio No sería Slowbon Es básico 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 3.1 estrellas Le puse Básico 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 Te detiene Lo lees rápido Tienes personajes Fangirliables Pero que se te van a olvidar así Yo ni siquiera Recordaba bien Del nombre Y ya Es como que es eso Romance En la realeza Y ya Drama Realístico No sé No sé Si se dice así No creo que se diga así Pero es eso Drama De la realeza Si tiene unas cuantas Críticas Sobre la sociedad Y sobre La social media Y todo eso Pero De ahí Nada más Nada que destaque Del libro Nada que yo pueda decir Wow Esto Nada ni bueno Ni malo Es como que Ah Pasó Ok Ah La reina me cae mal Bye Y el último libro Que leí este mes Es Alguien está mintiendo Por Karen M. McManus Que es Este libro Salló en el blog De la semana pasada Es este de aquí Muy buen blog Me gustó mucho Cómo quedó Mis perros están durmiendo Y me dan una envidia En este momento Porque yo estoy grabando esto El jueves O sea A las Una y media Ya jueves Y tengo que Ditarlo hoy Jueves Para publicarlo Hoy Jueves Ay me acabo Dejando Ventimiento 21 de abril Hoy no es Hoy no es 21 de abril No saben que No me voy a estresar No me voy a estresar Eso se ve Mañana La isla del futuro Se va a encargar de esto Porque la isla de ahorita Quiere dar la reseña De este último libro E irse a dormir Y mañana estresarse editando Este libro comienza Con Drawing Que es una muchacha Que es muy bien portada Tiene muy buenas notas Y todo esto Pero alguna razón incoherente La castigaron Cuando ella llega Cuando ella llega A este lugar Hay cuatro personas Más castigadas Ahí El profesor Que los está cuidando Los manda A hacer un ensayo Cuando ella está Escribiendo el ensayo Hay un choque Afuera del colegio En el estacionamiento Así que el profesor Sale a ver los heridos Y cuando vuelve Se encuentra Con que uno De los cinco estudiantes Que están castigados Estaba en el suelo Muriéndose Por una alergia A los jacahuates Creo que era Drawing y los demás Piensan que el muchacho Va a sobrevivir Al día siguiente Le dicen Man, está murido Ya sé que no se dice Murido Ok, déjenme tranquila Ahí también les cuentan Que eso no fue un error Que eso fue premeditado Y que alguno de ellos De los cuatro Que están vivos Es el asesino Este libro es drama Este libro es fangirleo Este libro es algo Que tú dices Mira, se lee rápido Se ve cute Como que te adentras Al libro de una vez Porque es thriller Y yo creo que Lo más interesante De este libro Para mí Es el punto de vista De todos O sea, que en este libro Está el punto De las cuatro personas O sea, no solamente De Drawing Que es como la protagonista Protagonista Sino de todos Está de Nate Addy Y se llama No se llama Cooper Siempre me olvido Ya tú sabes de antemano Que uno de esos cuatro Es un asesino Y que estás leyéndolo Y la pregunta es ¿Podrías darte cuenta Si estás leyendo un asesino? Todo el libro Es muy fangirleable Todo el tiempo Estás haciendo teorías Y desconfías de todo el mundo Desconfías de ti mismo Yo lo habré matado Es que haces teorías Todo el tiempo El final fue asqueroso Para mí Bueno La resolución fue mala Como que el trasfondo No Porque el trasfondo Fue muy bueno La explicación de todo Lo que pasó Fue espectacular Pero el plot twist En sí No fue bueno Porque era muy cliché Muy Pretty Little Liars 2012 Siento que pudo manejar Un poco mejor Todo eso Pero sí No fue malo Malo al final Por la explicación De todo Y por cómo pasó todo La evolución De todo Fue buena El prólogo El prólogo Me pareció También muy cliché Pero no me voy a quejar Porque yo quería que pasara Pero me pareció Muy cliché Las ganas que se tenían Estas dos personas Eran increíbles Y creo que le agregaron Esto que tú dices Al libro Como a Me gusta Mi favorita fue Addy Porque la man Es una diosa preciosa O sea La evolución Amigos Esa es la evolución Jorwin Nate Es hot Cooper Se puede morir Le puse 4.1 estrellas Porque todo el libro Estuvo muy bien escrito Y la crítica Que le dan al amarillismo En las redes sociales Y la política Y todo esto Estuvo muy bueno También el machismo En estas cosas Y cómo romantizan A la gente guapa Que es asesina Solamente porque es guapa Hay muchos temas Muy buenos Yo creo que le dan Un toque más realista Al libro Creo que no le gustaría Mucho a las personas Que están muy adentro Del thriller Pero está bastante bueno Si eres como yo Y no lee mucho Este género Pero sí le gusta Y creo que ya Eso ha sido todo Fueron 6 libros Estoy muy orgullosa Por haberlos leído Pero siento que los libros No fueron tan buenos Abril tampoco ha sido Uno muy bueno Y estoy muy decepcionada De la vida Pero espero que vaya mejorando Y ya eso ha sido todo Por este video Tengo mucho sueño Estoy desanimada Quiero tirarme del Balcón Y me quiero salir De la carrera Espero que les haya gustado El video Si tienen alguna recomendación De cualquier cosa Pueden dejarlo en los comentarios Ahí si leyeron Algunos de estos libros Pueden dejar su opinión Sea igual a la mía O no Díganme en los comentarios Los libros que leyeron En marzo Y humillanme Porque estoy segura De que mucha gente Habrá leído 12 libros Pero estoy bastante feliz Con la cantidad Y no se olviden De que tengo Instagram, TikTok, Goodreads Y mi otro canal de YouTube Y ya sin más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!